Los colombianos sufrieron el partido de la selección de fútbol contra el equipo de Senegal hasta el minuto 74, cuando Jerry Mina, con un cabezazo certero, metió el balón en la red de los africanos. Con las tropas acantonadas en el fuerte militar de Tolimaida, en el centro de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos vio el encuentro entre la selección nacional contra Senegal y festejó el pase a los octavos de la Copa Mundial Rusia 2018. Senegal y Colombia se han enfrentado solo una vez en el pasado, en un juego amistoso en mayo de 2014, cuando Colombia marcó dos goles antes del descanso y se dejó empatar al final. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.